Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. La lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Para hablar de todo esto, los esperamos este jueves 1 de septiembre en la librería Octavio Paz a las 8 de la noche. Gracias por ver el video.